5 bonos Avances 2 Premio Sube Bonos Premio Bonos Avances 3 Premio Bonos Avances 3 Guárdalos Premio Bonos Avances 2 Avances 2 Guárdalos Guárdalos Redada 2 Guárdalos Premio Bonos Avances 1 Avances Avances 3 Avances Avances 3 Guárdalos 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 Premio Bonos Avances 1 4 Avances 4 4 4 Guárdalos Guárdalos Quárdalos Premio 4 Bonos Avances 2 Avances ¡Avances! ¡Avances! ¡Dos! ¡Guárdalos! ¡Avances! ¡Uno! ¡Avances! ¡Cuatro! ¡Guárdalos! ¡Premio! ¡Sube! ¡Bonos! ¡Avances! ¡Dos! ¡Avances! ¡Cuatro! ¡Premio! ¡Bonos! ¡Avances! ¡Guárdalos! ¡Cuatro! ¡Sorteo! ¡Monos! ¡Premios! ¡Premio! ¡Bonos! ¡Bonos! ¡Premio! ¡Bonos! ¡Premio! 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 ¡Bonos! ¡Premio! ¡Bonos! 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 ¡Premio! ¡Giro a las voces! ¡Elija bien! ¡Dispara! ¡Buen disparo! ¡Premio! ¡Bonos! 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 ¡Más cerraduras! ¡Bremolido! ¡Pueblo en marcha! ¡Bonos! Monos! Premio Bonos Dobla Bonos Bonos Dobla Bonos Bonos Dobla Bonos Más cerraduras Rumbo hacia el místere Tiro al banco Premio Bonos Dobla Lo doblaste Bonos Dobla Bonos Más cerraduras Más cerraduras Premio Bonos Tres Tres Bonos Más cerraduras Premio Dobla Bonos No Más bonos Cobra El resto Premio Más cerraduras Rumbo 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 Hacia el místere Repoker Repoker Es todo tuyo Premio Bonos 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 Bono Bonos ¡Rumbo hacia el mystery! ¡Repoker! ¡Molver! ¡Premio! ¡Bonos! ¡Bonos! ¡Más cerraduras! ¡Premio! ¡Más cerraduras! ¡Premio! ¡Bonos! ¡No más bonos! ¡Cobra el resto! ¡Premio! ¡Seis bonos! ¡Tres bonos! ¡Más cerraduras! ¡Bonos! ¡Premio! ¡Bonos! ¡Premio! ¡Premio! ¡Señor! ¡Activación extra! ¡Gran Giro! ¡Tres bonos! ¡Más cerraduras! ¡Premio! ¡Premio! ¡Buen disparo! ¡Premio! 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 ¡Diez bonos! ¡Premio! 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 Bonos No más bonos, cobra el resto